No voy a llegar a ningún lado. Marta Hildebrandt dice, ¿cómo una universidad se va a llamar Alas Peruanas? Y tiene razón, ¿no? Yo me escribo una cosa, pasando al otro elemento de la acotación. ¿Por qué Alas Peruanas? ¿Es una escuela de aviación? ¿De dónde han visto que una universidad se llame Alas Peruanas? Es de locos, ¿no? ¿Por qué Alas? ¿Por qué Peruanas? ¿Quién le dirige y quiere afundar o afundar los aviadores? ¿Se estudia aviación ahí? Si no, es el título más tonto y más loco que yo haya visto en mi vida. Universidad Alas Peruanas. ¿Por qué no Universidad Tiernas Peruanas? Bueno, ¿sabes? Muy buena, muy buena. Marta muy inteligente, muy inteligente. Tiene razón, ¿no? Alas Peruanas. Yo creo que Laura Bosso ha fundado en México una universidad, Axilas. Axilas mexicanas. Axilas mexicanas. Bueno, y para terminar este programa que por lo menos a mí me ha resultado tan divertido. Fernando Armas, el comediante, cuenta cómo Toledo conoció a Elian o cómo Elian a Toledo. Bueno, estábamos en la Universidad de Harvard. Ella estudiaba y estaba en un pomo. Bueno, eso fue todo por hoy. La verdad que aquí nosotros lo hemos disfrutado muchísimo y espero que ustedes lo hayan disfrutado también. Gracias. Buenas noches. 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 Buenas noches.